¿Cómo estás, Rigorriaga? Es un placer estar para el grupo aquí esta noche, delante de todos vosotros, vengáis donde vengáis. ¡Esquerricasco! Esta es una canción del nuevo disco de Hamlet. Espero que todos sabéis que el nuevo álbum de Hamlet llamado Siberia, esta canción para toda Rigorriaga, para todo Euskadi, esta canción se llama Aislados. ¡Esperricasco! 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 ¡Esperasco! ¡Espilaspecciones! ¡ even en subidas de budencia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!